muy buenas guerreros de la luz aquí el zoomero 22 y bienvenidos a final fantasy 7 estamos en las afueras de cam vamos a ir a la posada para que claude nos cuente su historia lo que pasó con zephyroth y tal vale si recordáis tenemos al equipo aquí no he hecho nada fuera de cámara lo único dicho a lo mejor quita la materia probamos nada más se lo ha quitado todo y estas son las materias que tenemos vale de momento a estas ahora vamos a entrar al pueblo después de que claro nos cuenta la historia vamos a explorar el pueblo vale porque hay unos cuantos objetos interesantes y también podemos comprar más materia y más arma y por supuesto vale vale parece que hemos llegado a calma te esperaré en la pasada espabila y levanta el trasero vamos clau vale ya exploraremos esto más adelante y vamos a hacer que clown nos cuente su historia señor clau su grupo lo espera en el piso 2 como que su grupo pero no era su fiesta ahí la ha cambiado en serio no han cambiado bueno cosas de la traducción porque final fantasy 7 tiene la traducción al español más mala las peores pero también tenían su gracia normalmente decía su fiesta de party de su fiesta bueno vamos vamos a arriba que claro nos cuente su historia vale clau llegas tarde aquí no hay nada no lo alcanzo no lo alcanzo quiero que había que hacer hasta cinco veces esto era un megalixir que lo había visto maldición megalixir un megalixir perdido dice vale por cierto no lo había dicho en el edificio sindra lo de la escalera esa que van por detrás que son larguísimas a fena pasé por ahí y cogí un elixir que había venga vamos a que nos cuente la historia eh tío llegas tarde siento haberos hecho esperar supongo que ahora estamos todos oigamos tu historia pues ya sabes la de sefiro y la crisis y la crisis en el planeta oigamos la todo vale quería ser como sefiro de modo que me uní a soldado después de trabajar con sefiro en varias misiones nos hicimos amigos a eso llamas amigo? si bueno es más viejo que yo y casi nunca hablaba de si mismo eh ¿está escuchando algo? hay ruido de la calle pero bueno supongo que lo podías llamar un compañero de guerra confiábamos uno en otro hasta que un día ¿un día? después de la guerra soldado tuve que sofocar toda resistencia contra singla eso fue hace cinco años yo tenía dieciséis eh ahí está sefiro que boca más celan puesto por favor es que no le tienen que haber puesto el dibujo de la boca sinceramente a ninguno en la versión del PC está lloviendo mucho eh ¿cómo estás? hay soldado de singla evidentemente de momento ellos son de singla estoy bien no sabía nunca me causaba mareo en movimiento ¿va todo bien? eh cálmate me dieron materia nueva estoy deseando usarla míralo como si fuera una niña ¿nos vas a poner al corriente acerca de esta misión? esta no es una misión como las demás estupendo ¿por qué dices eso? me lo dijeron a soldado para ser como tú pero cuando llegué a primera clase la guerra ya se había acabado mi gran desesperanza de convertirme en un héroe como tú se acabaron con la guerra por eso siempre que hay una misión importante me apunto para ponerme a prueba dinos ¿cómo te encuentras maestro sefiro? pensé que querías hacer una reunión para ponernos al corriente nuestra misión es investigar un reactor maco antiguo se ha informado de que funcionaba mal y que producía criaturas bestiales primero nos desagradamos de esas criaturas después localizaremos el problema y lo neutralizaremos ¿criaturas bestiales? ¿dónde? el reactor maco de Nisbergheim Nisbergheim ¿de ahí es donde vengo yo? mmm, tu ciudad natal vete, voy a comprobar si estoy grabando bien vale, 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 vale vale, vale señor, es un cuerpo extraño acaba de chocar con nuestro camión sí creo que es el monstruo un monstruo cualquiera ahora veremos en batalla a Zafir mira cuánta vida tiene no lo controlaremos a Klaus sí, pero a Zafir no evidentemente Klaus tiene poca vida y eso porque está a nivel 1 si os acordáis ah, si no le afecta nada ya está si os acordáis nosotros empezamos en nivel 6 luego llegó al 7 pero aquí está a nivel 1 la fuerza de Zafir es irreal espérate es más fuerte la realidad de lo que dicen de él en la historia ah, sí ¿dónde intervienes tú? ¿yo? yo estaba hipnotizado por la forma de luchar de Zafir hmm y entonces llegamos a Nibahein tengo ah, muy bien vale ¿cómo te encuentras? es la primera vez que regresas a tu ciudad natal en mucho tiempo, ¿verdad? ¿cómo se siente uno? no sabría qué decir porque no tengo una ciudad natal hmm ¿y tus padres? mi madre es Yénova murió nada más al darme el Alu mi padre su padre, ¿no? pero, ¿qué importa? muy bien, vámonos aquí podemos controlar es aburridísimo estar de guardia te parece que... vamos a ver vamos a poner las cosas claras volveré para hablar contigo de Ben cuando aguantáis si continúes devolviendo por aquí te meterán en problemas el olor a Mac es muy fuerte por aquí ya vamos es el Nibahein espera un momento no es ese el nombre de la madre de Zafiro recuerda Yénova es esa gente secreta sin cabeza que vive en el edificio de los Inra eso es Barret ¿nos dejarás oír lo que Clau tiene que decir? más tarde podrá preguntar Tifa, yo solo era... vale, Clau, continúa era una reunión de compañeros de infancia me sorprendí mucho con Tifa la ciudad estaba tranquila todos deben estar en sus casas temerosos de salir por los monstruos no, quizás tienen miedo de nosotros al amanecer saldremos hacia el reactor y los prontos a dormir hacia la posada todo lo que necesitamos es alguien que vigile mientras los demás duermen muy bien, de acuerdo puedes visitar a tus amigos y familiares vale, podemos dar una vuelta he oído que Zafiro va a venir he preparado en mi cámara quiero una foto de Zafiro y el monstruo hazme una no me hago foto con dos nadie estoy tan nervioso ¿cómo puede ser? es normal nunca se sabe cuando va a aparecer un monstruo ¿no crees? vale vamos a explorar un poco la ciudad porque básicamente lo que vamos a hacer ahora va a determinar un poco el futuro vale, esto es una casa cualquiera oh, estás con Syndra bienvenido oh, lo siguiente eras tú, claro no te había reconocido ¿Sinra? ¿Sinra? ¿Soldado? un sol tú ¿vas a matar monstruos? ¿vas a? ah, la niña que lo repite tú no hay nada interesante ahora mismo por aquí porque básicamente estamos en un flashback no podemos conseguir apenas objetos estamos en un flashback así que pues nada lo único que va a determinar lo que hagamos aquí es esta es la casa de Tifa ¿Clau? ¿has entrado en mi casa? sí como sabéis Clau y Tifa son amigos de la infancia por supuesto son de la misma ciudad dice pensé que entraría en casa es que lo he pasado rápido uff ahora mismo no hay nada creo que básicamente estamos en un flashback pero veamos esta es la habitación de los padres supongo cama separada bueno pues nada por aquí y entramos en la habitación de Tifa Clau ¿entras en mi habitación? sí podemos registrar los cajones y podemos mirar la ropa interior pero bueno aquí está el piano el piano es importante vale dice ¿estuviste tocando en mi piano? sí lo estuve tocando bien ¿qué os ha parecido? se me ha olvidado a ver vale esto es la chuleta por así decirlo es do re mi fa sol la si do luego arpegio y todo no arpegio no así no me acuerdo no me acuerdo de la palabra vale a ver sí lo estuve tocando ya me acuerdo se supone que tenemos que hacer una melodía de del tema de del mundo de Final Fantasy que sería este tengo aquel chuleto a ver no vale ahora ya está ya he oído esta melodía en algún otro sitio antes solía tocarla muy bien vale esa melodía la tenéis que tocar mucho más adelante en el juego y si pongo un poquito yo también sé la partitura ¿saben? vamos a ver do re mi si la do re mi si esa es básicamente la melodía pues creo que si creo que si le damos a que lo estuve tocando mucho más adelante en el juego si vas con Tifa y toca la melodía te dará la materia el elemento básico y luego si vuelves otra vez con Cloud y toca esa melodía pues conseguirás un objeto que sirve para aprender el último límite de Tifa la carta la carta la carta la he leído mi carta sí ¿te acuerdas de lo que decía? ¿qué pongo? no no me acuerdo no me acuerdo muy bien esto depende de esto también depende del futuro pero no es importante que digamos voy a poner no no me acuerdo entonces sigamos que la historia no no quiero la leí era una carta dirigida a Tifa escrita por el hijo de la persona que está en el cargo de la tienda Tifa ¿cómo está? llegué a Mítica hace 8 días ayer todo en Nibelheim se reunió para darme la bienvenida la única persona a la que no podemos localizar fue a Cloud pero todo el mundo dijo que no era tan cercano a nosotros incluso si lo hubiéramos pedido probablemente no hubiera venido bueno ya he oído suficiente de él Mítica es realmente importante pero a decir verdad me siento tan lejos de todo tan fuera de esto incluso las habitaciones de los habitantes de los suburbios están limpias ahorita viviendo de los suburbios pero estoy pensando en traerme a un alojamiento bien bonito como lo que veo en la revista una vez haya robado dinero pero para ello primero tengo que encontrar un trabajo está bien todavía no he encontrado un trabajo meté a mis padres y le dije que había encontrado un buen trabajo en Sindra me pregunto si es demasiado tarde para volver a veces pienso que debería haberme encargado de la tienda de mis padres Cloud ¿te acuerdas de todo? sí me acuerdo de todo porque había algo acerca de mí me viene aquí a Mítica pero solo pienso en Nibelheim oye Tifa ¿sigue funcionando esa vieja arca de agua? sigue bien el anciano de la taberna sigue estando en mis padres en la tienda todos los días ha atacado el humus así es la carta de Cloud ya he estado leyendo pero bueno y por encima de todo ¿cómo estás Tifa? parece que no te viste muchos años parece que por la noche estuvimos hablando de ti todo el mundo te quiere pero como te ponen sobre un pedestal no podía darle una apuñalada a la espalda siempre he actuado de forma racional pero en realidad me asustaba que me diera clavazas ¿este de Cloud? uh si sigo escribiendo así tengo que hacerse cometer una carta de amor así que pararé aquí cuéntate escribiré otra vez Rodata contéstame ¿vale? uy ya está ropa interior ortopédica recibida la ropa interior estaba bromeando Cloud estamos hablando de un asunto realmente importante ya está ya hemos terminado el tema del piano lo de la carta y ya está yo creo que lo he hecho bien espero espero que en el futuro vale esta es la casa de Cloud esta es mi casa y no tiene nada que ver con el nacimiento ocurrido hace 5 años espera quiero oír esto yo también hace ya mucho tiempo ¿verdad? cuenta más has visto a tu familia ¿verdad? muy bien no sé si lo llamáis familia mi padre murió cuando yo era muy pequeño por eso mi madre bebía solo en esta casa lo de la carta no creo que sea lo de Cloud creo que era otra persona sí he visto a mi madre mi madre era una mujer vibrante no había cambiado un ápice pero murió unos cuantos días después pero cuando la vi estaba bien aquí conoceremos un poco más del pasado de Cloud ¿eh? ¿sí? ¿Cloud? bienvenido a casa Cloud hola mamá ¿eh? un recuerdo turbio ven aquí déjame que te vea estás tan guapo así que ¿qué es este en un uniforme? ¿que este es un uniforme desordado? mamá yo caramba ¿cómo has crecido? me imagino que estarás siempre rodeado de chicas no en realidad no esta escena la vimos hace un tiempo pero solamente esta estoy preocupado por ti hay muchas tentaciones en la ciudad me sentiría mucho mejor si pudiera sentar la cabeza y encontrar una buena novia estoy bien deberías tener una novia mayor que tú que cuidara de ti ¿eh? creo que eso sería lo mejor para ti no me interesa ¿comes bien? estoy bien la compañía me cuida así es no puedes cocinar ¿verdad? estaba muy preocupada por lo que estabas haciendo ¿Clau? ¿sabes Clau? ¿no es cierto Clau? yo siempre seré tu madre déjalo ya y hasta ahí no hay nada de la madre eh no me acuerdo de mucho más no tengo mucho más que decir bueno está bien Clau vale ya está este es el de la foto he oído ¿qué cifra va a venir preparando mi cámara? ¿será mejor que nos metamos en casa? bueno ¿tampel tú? ¿eres Clau? ¿de verdad? así que eso sí vamos a seguir explorando esta casa pero vamos bienvenido eh ¿no eres tú? ¿he estado antes aquí? no me acuerdo vaya ya empieza a fastidiarme esto no importa ahora así que termina de una vez pues ahora mismo nada es el amasión Sinra y ahí al fondo llega al monte nivel vaya un chico listo muy creído pues ah mira si vamos aquí al menú está Clau con el nivel 1 solo tiene la materia de probación que era lo de los críticos creo y nada más no podemos interactuar con el equipo ni nada bueno la imagen de Clau también es distinta si la veis después de tanto rollo vamos al hotel ya he venido sinra para liberar a los monstruos ¿y tú? ¿quién eres? yo soy Fengan viajo por el mundo enseñando la arte marcial a los niños tengo 128 estudiantes en todo el mundo en esta ciudad hay una chica llamada Tifa es estudiante mía ¿has dicho Tifa? Tifa tiene mucho sentido común será una luchadora poderosa sí una luchadora y ese es su maestro venga vámonos ya a dormir y a seguir con la historia ¿qué es lo que necesitas? a ver informame en cuanto a la ciudad en los últimos 12 meses han aparecido muchos monstruos aparte de eso no había dado grandes cambios vale yo paso rápido porque no tengo ganas de guiarme mucho ahora ¿dónde está Tifa? sí está arriba hay una habitación donde me pueda quedar está todo reservado para vosotros vale vamos ya con Tifa ¿qué miras? este paisaje es como si ya conociera este lugar nos falta una cama pues vámonos ya a dormir ¿no? mañana saldremos pronto debería ir a dormir enseguida sí vamos a dormir ya pues ya he explorado la ciudad sobre todo el tema del piano es lo más importante y la carta un poquito también vale ya estamos al día siguiente llevamos ya la mitad de capítulo me he entretenido bastante aquí padre de Tifa ah este es el padre si hubiera sabido lo que iba a pasar nunca hubiera puesto el límite a mi escalada ¿crees que me dejarán hacer una foto? en cuanto que llegue el guía nos marchamos escúchame por si acaso ocurre algo será esto aquí tiene que poner padre de Tifa pero bueno confía en mí mira esa es Tifa todo era bien papá hay dos hombres de soldado conmigo soy Tifa encantada de conocerte Tifa eres nuestra guía muy bien da la casualidad de que soy la mejor guía en esta ciudad eres demasiado peligroso no puedo permitir que te matas en una situación como esta no habrá ningún problema si la proteges vámonos señor Sephiroth déjame que haga una foto como recuerdo Tifa ¿puedes preguntarle por mí también? a ver si hace una foto Klaue Tifa y Sephiroth esa foto queda para el recuerdo patata estupendo gracias cuando la revele os daré una copia a cada uno pues vale ya nos adentramos en el monte Nibel construyeron un reactor de macos en monte Nibel o Nibel 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 el aire frío de la montaña de Nibel no supuso diferencia alguna la diferencia con estos reactores es que aquí están situados en un paisaje bueno en Miscas no Miscas por sector pero bueno mucho más adelante en el juego podemos explorar esta zona ¿sabéis? bien podemos ver la materia que tiene Sephiroth mira tiene revivir tiene para revivir recuperar tierra que lo compramos en Khan materia todo fuego todo relámpago y hielo y todo está a nivel maestro para que veáis todo a nivel maestro vamos a ver la estadística puedo verla ¿no? wow 177 de ataque bueno fuerza de 78 pero con el arma que se llama Masamune que es la espada larga de Sephiroth y tiene un accesorio a niño fuerte mucho más adelante en el juego podemos conseguir algo así ¿vale? a ver si veis aquí crecimiento ninguno es que si ponéis materia ahí ya no crece ¿qué va? pues aquí está la magia que puede usar Sephiroth para que veáis abre la enemiga nada pues muy bien vamos a explorar esto a partir de ahora será más difícil sígueme ahí está el puente se caen por supuesto vale ya está no ha pasado nada todo parece en hallarse bien ¿podemos regresar ya? esta cueva está unida como un hormiguero o Sephiroth parece que falta una persona no quiero aparecer pero no hay tiempo para buscarlo no podemos regresar ahora así que debemos continuar viajaremos juntos desde aquí ¿estamos todos? bueno pues tenemos que subir evidentemente aparecerá monstruos salvajes pero pero ahora mismo no hace falta explorar esto porque esto es un flashback debe ser a ver lo de los colores debe ser la energía de Mako esta montaña es especialmente rica en ella por eso construyeron el reactor de Mako vale no voy a explorar porque sé que no sé que no sé que no voy a controlar nada aquí hay una lucha pero solo podemos controlar a Sephiroth solo podemos encontrar a Klau porque a Sephiroth no ni a rayo 3 a todos se los carga todo vale ahí no hay nada hay una luz hay una luz ahí ¿y qué es esto? una fuente de Mako un milagro de la naturaleza es tan hermosa una fuente de Mako si el reactor de Mako continúa esperando la energía de la fuente también se desecará materia cuando converse la energía de Mako se crea materia es muy poco frecuente poder ver materia en su estado natural de paso ¿cuál es el motivo de que al utilizar materia también puede utilizarse magia? ¿tú también estabas soldado y ni siquiera sabes eso? el conocimiento y sabiduría de los ancianos haya contenido en la materia anciano cualquiera con este conocimiento puede utilizar libremente los poderes de la tierra y del planeta ese conocimiento interacciona entre nosotros y el planeta invocando la magia y eso es lo que dicen la magia un poder misterioso ¿deje algo gracioso? un hombre me dijo una vez que no utilizar nunca términos no científicos como poder misterioso ni siquiera se lo podría llamar mágico todavía recuerdo lo furioso que él estaba ¿de quién hablas? ojo de Sintra S.A. un hombre sin experiencia asignado para proseguir el trabajo de un gran científico era un nudo de complejo ambulante una fuente de mako así que aquí es donde se halla el conocimiento de las ancianas pues seguimos explorando vale vale mucho más adelante en el juego en estos sitios podemos encontrar buenos objetos como armas y tal llegamos al reactor y evidentemente por aquí encontramos a un jefe el bicho gracias pues eh lo logramos por fin aunque desde luego tomamos el camino más largo Tifa espera aquí yo quiero entrar también quiero ver solo al personal autorizado se le permite la entrada este lugar está repleto de secretos industriales de Shinra no obstante cuidado de la dama eh jo hombre entonces mejor que cuide de mi no más te vale vale llegamos al reactor con la misma música vale y entramos esto es Génova está claro la cerradura no se abre Génova esta es la causa de la avería esta parte está rota claro cierra la válvula la cerramos ¿por qué se ha roto? ha visto algo ahora me di cuenta ojo pero aún lográndolo nunca conseguirás llegar a nivel del tesoro gas este es un sistema de que condensa y congela la energía de Mako o bueno cuando funciona bien veamos en qué se transforma la energía de Mako al condensado aún más todavía se convierte en una materia claro que en condiciones normales pero ojo ha añadido alguna otra cosa ahí he hecho un vistazo otra cosa más como sabéis aquí se trata del perimetro biológico a ver se me deja ver mira por la ventana vale que es esto también los normales de soldados son humanos inundados de Mako eres diferente a los demás pero sigues siendo humano pero que son los demás han sido expuestos a un alto grado de Mako mucho más que tú ¿se trata de alguna clase de monstruo? exactamente y ojo de Sindre es el que crea esos monstruos mutaciones de organismos vivos producidos por la energía de Mako es lo que estos monstruos son realmente ¿miembros normales de soldado? ¿quiere decir que tú eres diferente? ¿eh? ¿Safiro? no ¿fue yo? ¿fue yo criado también de esta forma? ¿safiro? a partir de ahí es fútbol cuando se pone loco soy lo mismo que todos estos monstruos Zephyrus tú lo viste todos ellos eran humanos humanos de ninguna manera siempre he sentido desde que era pequeño que yo era diferente de los otros especial en cierto modo pero no de esta manera ahí se abre una de las cápsulas pero como sabéis ahí arriba pone Genova ahí está Genova luego la trasladaron a Midgar al cuartel de Sindra se ha liberado uno de su experimento ¿soy humano? no puedo entender del todo de lo que Zephyrus decía en aquel momento todavía me sorprendió más el hecho de que Sindra estuviera produciendo monstruos todo tiene un lado oscuro maldita sea Sindra cuanto malo odio cuanto malo los oigo más le odio ¿quién habría pensado que el reactor maco guardaba un secreto como ese? esto explicaría el reciente aumento en los números de monstruos creo que deberíamos escuchar atentamente a Cloud ¿no crees Barrett? ¿por qué me hablas? vamos a guardar un poquito vale aquí y vamos a seguir yo terminaré si no llega a los 40 minutos pues bueno no pasa nada llegaré hasta que se termine la historia que no queda ya mucho simplemente me entenido con explorar la ciudad Tifa esperabas afuera pues sí volvimos a Nibelheim Zephyrus se enconfinó en la posada ni siquiera intentó hablarme entonces de repente desapareció ¿verdad? lo encontramos dentro del mayor edificio de Nibelheim la gente del pueblo solía llamarlo la masión de los Sinra hace tiempo la gente de Sinra vivía en esa mansión la masión de Sinra también más adelante en el juego conseguiremos un montón de cosas interesantes en ese en esa mansión pero muchas cosas interesantes ¿vale? pero ya llegará en su momento vale Zephyrus está ahí encerrado y vamos a buscarle vale evidentemente cuando probaremos esta casa puso muchas cosas de esta del otro mundo vale este piano no tiene nada que ver bueno no moco la hora de la melodía pero aquí no se hacía nada podemos probar esto pero no encontraremos nada porque esto es un flashback ahora así que vamos directamente a buscar a Zephyrus vale que estaba aquí arriba ya ya como llegue en su momento pararemos la casa a ver no era por aquí no hay detrás de Zephyrus pero estoy seguro de haberle visto y entrar en esta habitación hay una habitación secreta vale y vamos para abajo vale aquí hay un sitio esta habitación es importante pero luego en el futuro ya lo veramos pero ahora mismo quiero que hace falta una llave ahí está Zephyrus un organismo que se llama aparentemente Muerto fue hallado en un estrato geológico de 2000 años de antigüedad está leyendo el profesor Kast denominó al organismo Genova así que Genova fue un organismo que encontraba hace 2000 años bueno que tiene 2000 años vía X vale se ha confirmado que Genova es un anciano aprobado el proyecto Genova aprobado la utilización del reactor Mako 1 vale luego Zephyrus se tira aquí mucho tiempo leyendo el nombre el nombre de mi madre es Genova proyecto Genova es una coincidencia profesor Kast ¿por qué no me dijiste nada? ¿por qué tuviste que morir? luego lo veremos porque murió déjame a solas vale dejaremos a solas a Zephyrus vale Zephyrus no llegó a salir de la moción de Shinra fue a partir de ahí cuando se volvió continuó leyendo como poseído por algo y ni una sola vez llegó a apagarse la luz del sótano luego Zephyrus sacó su propia conclusión y ya a partir de aquí se convierte en villano en si ¿no? vamos a ver otra vez a Zephyrus Zephyrus tiene una especie diferente simplemente que Zephyrus descubre su origen y su odio crece ya se ha vuelto loco ¿quién es? traidor ¿traidor? ¿traidor? traidor es ignorante te voy a decir este planeta pertenecía originalmente a los Zetra Zetra era una raza itinerante inmigraban colonizaban el planeta y se iban al final del severo y arduo viaje encontraría la tierra prometida y la felicidad suprema pero aparecieron aquellos a los que les discutaba el viaje ellos dejaron de emigrar construyeron refugio y decidieron llevar una vida más fácil se llevaron lo que los Zetra y el planeta produjeron sin devolver una pizca a cambio aquellos son tus antepasados Zéfiro hace mucho tiempo un desert reacalició en este planeta tus antepasados escaparon sobrevivieron gracias a que se ocultaron el planeta pudo salvarse sacrificando a los Zetra tras aquello tus antepasados siguieron incrementándose ahora todo en cuanto queda de los Zetra sería en ese informe ¿quién tiene que ver esto contigo? ¿es que no lo entiendes? un anciano llamado Genova fue encontrado en el distrito geológico de 2000 años de antigüedad el proyecto Genova el proyecto Genova pretendía fabricar el invidido con los poderes de los ancianos no, los Zetra yo soy el único que fue fabricado ¿fabricado? la historia está un poco confundida sinceramente luego lo veremos sí el profesor Gass el dirigente del proyecto Genova y genio científico el profesor Gass me fabricó ¿cómo? ¿cómo pudo? ¿Séfiro? fuera de mi camino voy a ver a mi madre a Genova eso de que Genova es un Zetra la historia está confundida evidentemente son son descubrimientos científicos ¿cómo puedes saber algo de hace 2000 años? pues descubriendo cosas pero tampoco son exactas dices que Zephyrus va a ir a ver a su madre va a ir al reactor a coger a Genova ¿vale? y vamos una música ¿eh? Dios y está la ciudad en llamas eh pero si ves tú todavía está en tus cabales ¿no es así? pues vente por aquí y ayúdame madre mía yo registro esta casa tú registra que ya ese chico el de eh me voy a morir ese chico el que hizo la foto ahí está un compañero Zephyrus no me voy a registrar la casa pero que ahora veremos una de las escenas terribles una de las escenas más más guay del juego que luego vimos también en la película y en muchos juegos siempre en la misma escena ahí está Zephyrus en el fuego y con eso vamos luego al reactor ¿vale? bueno ya queda muy poquito de historia Zephyrus ha ido para allá luego veremos una escena que vimos en el capítulo 3 que descubrimos como Tifa empezó a odiar a Syndra y fue aquí papá Zephyrus fue Zephyrus quien hizo esto ¿no? Zephyrus soldado rector de Macos y de a todo los oigo a todos ellos se va a enfrentar Zephyrus ahí está madre he venido para verte por favor abre esta puerta ¿cómo pudiste hacerle eso a mi padre y a todos los ciudadanos? adiós evidentemente la mata porque este fa aún está viva ya entra ya entra ahí madre mía tú prometiste que acudirías cuando me hallas sin dificultades vale vamos a por él evidentemente ahí Genova estará con la cabeza algo que no vimos en el edificio sin ra madre vamos a devolver junto a este planeta tengo una idea magnífica vayamos a la tierra prometida Zephyrus mi familia mi ciudad natal ¿cómo pudiste hacerle algo así? han vuelto madre gracias a la superioridad de su poder conocimiento y magia madre estaba destinada a convertirse en la soberana de este planeta sí se ha vuelto loco pero ellos esas criaturas inútiles están robando el planeta a la madre pero ya estoy aquí contigo no te preocupes ahí está Genova entera evidentemente ¿y qué pasó con mi tristeza? mi familia amigos la tristeza de haber sido arrebatado desde mi ciudad es la misma tristeza tuya mi tristeza ¿por qué tendría que estar triste? yo soy el elegido he sido elegido para ser líder de este planeta tengo órdenes de volverle a arrebatar el planeta a vuestra estúpida gente y devolvérselo a los Zetra ¿qué motivo tendría para entristecerme? Zephyro confío en ti no tú no eres el Zephyro que yo solía conocer un enfrentamiento ahí pero se acaba la historia y este es el fin de mi historia espera un maldito momento ¿no hay nada más? no recuerdo ¿qué le pasó a Zephyro? por habilidad yo no lo habría podido matar los registros oficiales dicen que Zephyro está muerto lo leí en el periódico Zephyro es propietario del diario así que le informaron la información es fiable quiero saber la verdad quiero saber qué pasó entonces reté a Zephyro y viví ¿por qué no me mató? yo también estoy vivo parece que mucho de esto no tiene sentido que hay de Genova estaba en el edificio de Zephyro ¿verdad? Zephyro lo mandó de Nibelheim a Midgar ¿alguien se lo llevó después de eso? no estaba en el edificio no estaba en el edificio Zephyro maldición nada de esto tiene sentido me voy así será te dejo que lo piense tú Clau vámonos ya espera un segundo Clau algo va mal vas a esperar aquí mientras Zephyro va hacia la tierra prometida no dejaré que Zephyro ni Zephyro llegue a la tierra prometida si lo hace estamos perdidos ya sabe lo que digo ¿es esto todo? oh hermano bueno no está mal oh hermano hmm Clau estaba muy mal cuando Zephyro me cortó pensé que estaba muerta fue muy triste yo los ancianos Zephyro Zephyro y yo misma vamos Barry está esperando que historia tan fascinante y el otro ahí bueno se terminó la historia vale oh Clau déjame darte esto elemento clave PHS eso es para cambiar el equipo para hacer la formación de los personajes para cambiar de miembros y tal vale pero solamente lo puedo hacer en el mapa del mundo o en un puto de guardado con PHS puedes verte en cualquier momento voy tirando la tenemos aquí y evidentemente podemos cambiar de equipo Kill por noche no vamos a continuar como dije vamos a explorar esto un momento escúchame ahora mismo un tipo con un manto negro camina hacia este campo de hierba en el este y tiene una perda asesina y es de verdad temible vale nos va dando pistas sobre Zephyro vamos ahí persiguiéndole básicamente turista eh hay alguna cosa que debiera saber y que vale a ver dime déjame contarte cómo te sale el mapa mundo y vale esto ya esto ya lo sé así que nada voy a pasar vale vamos a explorar esto porque hay objetos importantes aquí a ver sobre todo los objetos escondidos eh sí quizás vale todo eso de las opciones es todo para intentar beneficiar a Eris pero ahora mismo no no sé cómo qué opción beneficia a Eris vale lo que hemos encontrado antes un elixir vale vamos a explorar esto hay hojato escondido evidentemente vale en esta casa creo que no hay nada más no vale aquí 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 un perro ha dicho que venía de Mithigar yo he regresado allí vale vamos al segundo piso vamos a explorar esto rápido porque creo que acaba ya acabar ya cerrado no se abre no se abre hay un éter vale eso dice que no se abre supongo que sería más adelante pero ahora mismo no vale no hay nada venga siguiente casa quiero deplorar esto porque también quiero comprar materia para que fuera de cámara pueda pueda entrenar un poco ¿sabéis? había un hombre de aspecto sobrechoso con un abrigo negro vale ese es el cero vamos hacia aquí pacificador es un arma para un personaje que ahora mismo no tenemos es una pistola vale pero ahora mismo no tenemos ese personaje así que ya no daré más explicaciones y vamos a seguir explorando esto mi hermano me ha ido a estar tan estúpido y tan odioso que me hace vomitar aquí no hay nada hay fuente guardia la fuente sirve para aumentar los parámetros de los personajes sé cómo conseguir más fuentes vale este fuente guardia que aumenta la vitalidad o sea la defensa voy a dárselo todo a él ¿por qué no? sé cómo conseguir más vale no hay nada más por aquí este niño dice que está entrenado porque quiere ir a soldado también así que paso de hablarle porque sé exactamente lo que dice oí que mataron al presidente Sintra y su hijo Rufo es el nuevo presidente fue el líder de la gravedad esto es una novedad está bien informado que quede entre nosotros oí que fue ese abba desgraciado quien atacó al presidente Sintra y a su hijo esto le gusta a Sintra vale vamos a seguir explorando esta casa es verdad que Sintra es un monstruo es verdad si no me importa mientras utilizamos el reactor no podemos hacer frente a los Sintra vale pues aquí había un viejo se llama viajero de cal ahora mismo no hay nada pero si le damos mucho más adelante en el juego le damos tres objetos nos dará buenas cosas pero vamos buenísima ahora mismo no voy a decir nada pero ahí está mira mi viejo era minero pero no pudo ir a trabajar cuando apareciera un monstruo en la mina de Mitrilo ahora está Sintra y me va emborrachándose la mina de Mitrilo ya lo visitaremos en el próximo capítulo parece que fue ese grupo llamado Avalancha que estaba por aquí pero supongo que al final fueron eliminados por soldados bueno Avalancha en sí ya no existe pero ya estamos nosotros he oído que los terroristas bombardearon un reactor de Midgard vale aquí cuenta la noticia yo trabajaba en una mina de carbón en el sur que se llamaba mina de Mitrilo pero entonces empezaron a aparecer monstruos vale para el próximo capítulo vamos a explorar el rancho de los Chocobos podemos conseguir nuestra primera invocación y luego también estaremos la mina de Mitrilo vale vamos a comprar aquí almacén de elementos vale esto nada aquí están las tiendas aquí podemos comprar armas pero vale almacén de materia aquí aquí venden materia tierra que no tenemos así que compramos en verdad si ya tenemos roba ah podéis comprar si queréis pero yo voy a comprar una de cada de momento lo vaya tenemos en ti sanar ese sí que no tenemos y nada más aparte de que son caras y aquí está el almacén de la tienda de armas alguna arma será más floja porque como ya robamos un arma fuerte por ahora mismo por ejemplo en Mitrilo no hace falta comprarlo porque tenemos un arma mejor pero yo sí de comprarla vale cañón lo mismo con robamos un arma más fuerte gara Mitrilo en este caso sí el arma fuerte de Tifa lo mismo que ha pasado con el arma de Ares que robamos un arma más fuerte y ahora de Mitrilo ya tengo bastante sí tengo seis o más cinco bueno está muy bien fuera de cámara entrenaré un poco evolucionaré un poco más la materia nueva sobre todo pues nada más nada más por aquí ya no podemos ir vale para el próximo capítulo vamos a la zona de a Rancho de Chocobo que está aquí tenemos que cruzar esto y la mina de Mitrilo está por aquí vale la nueva sección THS sirve para cambiar de equipo y tal esto suena como un móvil vale también intentaré que que por ejemplo 313 aprenda su segundo límite utilizando mucho va a ser comillo tricneo lo mismo pasa con hace espada utilizando muchas veces hace espada aprende aerolito creo que se llama así como ayer pasé una zona una parte rápido dije varias cosas pero básicamente no era tan importante vale pues nada vamos a dejarlo por aquí se me ha alargado hasta 55 minutos sobre todo se me ha alargado por explorar la ciudad de Nibelheim en el flashback y esto un poco pero vale así que vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado la historia de Sephiroth es una historia confusa por los recuerdos de Klaus pero ya descubriremos mucho más la verdad mucho más adelante conoceremos mejor la historia de Genova y tal y tal vale así que podéis dejar un like un comentario o podéis suscribiros a mi canal para continuar mis aventuras con vosotros así que un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!